Oye, Snowé, ¿qué pasó? No me trates mal No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres pagar No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a ocho y a mí me quieres pagar No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres pagar No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a un gordo y a mí me quieres pagar No me trates, no, no me trates de engañar No me trates, no, no me trates de engañar No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a un gordo y a mí me quieres pagar No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres pagar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escura, cúrame! ¡Escura, cúrame! ¡Escura, cúrame! Gracias.